Después de visualizar esa inmensa masa de luz que es el Sol, nuestra estrella, nos dirigimos a la Tierra, entonces visualizamos primero la Luna dándole vueltas a la Tierra, creando una especie de pista alrededor de la Tierra por donde se desplaza la Luna, una pista energética, llena de energía lunar. Visualizamos esa luminosidad suave que la Luna tiene reflejando la luz del Sol. Y nos vamos acercando a la Tierra, pasamos por la estratosfera, por la atmósfera, vemos la Tierra desde lejos, el planeta azul como lo llaman, porque tiene más mares y océanos que superficie continental. Nos acercamos más y vemos ya las zonas verdes, los continentes, las islas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!